2020, literalmente nos enseñaste a ver las cosas más claras que nunca y aunque no pretendas romantizarte y muchas veces me va a costar perdonarte no puedo señalarte y mucho menos juzgarte es que intentaste todo para poder separarnos pero como humanos buscamos siempre la manera para volver a encontrarnos 2020, ya es hora de avanzar y para poder continuar hay muchas cosas que ya no necesito cargar y es que estuve 365 días contigo pero ya no te pertenezco a ti 2021, no te digo sorpréndeme porque quien te va a sorprender soy yo comienzo desde hoy porque no necesito un cambio de calendario para comenzar a ser diferente lo que necesito es pensar diferente, hablar diferente, mirar diferente y actuar diferente y para eso no necesito un cambio de calendario, me necesito a mi y para acercarme a lo que quiero necesito hacerlo hoy me encargaré desde hoy hacer lo posible porque Dios siempre se encarga del imposible